Bueno, estamos en este ciclo de entrevistas aquí en Ecomedios y hoy nos está acompañando Arturo Potsali. Arturo es el defensor adjunto del pueblo de la ciudad de Buenos Aires. Gracias Arturo por venirte. Hasta acá están los estudios de Ecomedios. No, gracias a ustedes por la invitación. Vos estás en la Defensoría del pueblo de la ciudad de Buenos Aires. Exactamente. Me podés contar, aunque porque no es el primer año que estás, ya venís de una gestión anterior y tenés mandato por otros años más. Ya seguramente tu olfato de hombre de la política y al frente de esta función es importante porque es una suerte de contacto con el pueblo y con las necesidades de la gente. Los porteños, ¿por qué razón acuden más a la Defensoría del pueblo? La Defensoría es un buen canal de termómetro social. La verdad que en la gestión anterior y esta hay un proceso fuerte de descentralización. Arrancó con una Defensoría con dos, tres sedes por acá cerca y hoy cuenta con 40 sedes, varias por comuna y sobre todo dentro de todos los barrios vulnerables de la ciudad hay una sede de la Defensoría. Con lo cual el ciudadano que llega a la Defensoría y que se acerca es siempre el más vulnerable, el que menos posibilidades tiene. Hoy justo estuve en la Facultad de Derecho con todos los organismos que brindan asesoramiento jurídico para hablar justamente de esto, del acceso a la justicia. Porque muchas veces la gente desvincula el derecho, pero por otro lado a veces para hacer valer ese derecho, para poder estar iguales ante la ley, como decimos bien en nuestra Constitución, se necesita judicializarlo, el Estado a veces no da respuesta, muchas veces las empresas privadas tampoco, con lo cual las personas por ahí con menos posibilidades o que ya tocaron todas las demás puertas, recaen en la Defensoría. Obviamente hay mucha demanda de todo lo que tiene que ver con consumidores, porque obviamente las empresas, sobre todo de proveedoras de servicios, tanto privados, telefonía, internet, como servicios públicos, también mucho, ahí hay una falencia de los entes, pero la Defensoría cumple un rol fuerte en la Ciudad de Buenos Aires con el tema de los servicios públicos. A mí me toca también el tema bancario, hay un tema ahí también de la gente... ¿Se dividen entre los distintos defensores los temas? Sí, hay una idea... Digo distintos defensores porque está... Las adjuntías, si bien por la cadena todo depende del defensor, hay distintas áreas dentro del organismo con gente de planta y que se encarga, y después cada adjunto toma varios temas y por ahí coordina algunos de los que más les interesa o tiene más afinidad para trabajar, y también igualmente hay temas que son todos transversales y se trata de trabajar lo más en equipo posible para poder resolver las conflictividades. Mencionaste el tema bancos, ¿no? No, el tema bancario también es puntual porque en la ley, pensemos que es una ley que se hace desde la reforma del 94, 95, en la ciudad y después en el 2000 hubo un tema, justo estamos en unas épocas así turbulentas, entonces en el 2001 se pensó y se armó un apartado en la ley 3, que era que había un defensor de los bancarios, porque era el tema de los ahorristas en ese momento, entonces quedó en la ley ahí un apartado especial, y bueno, nada, la verdad que hay un área, el área de consumidores igual lo toma y nosotros estamos ahí también, y hay mucho reclamo con el tema de tarjeta de crédito, gente que no entiende, sobre todo mucho de los jubilados, ¿no? La gente de tercera edad y la gente por ahí en situación de vulnerabilidad que vive en villas, son los que hacen el mayor volumen de reclamos, ¿no? A mí tengo una sensación quizás equivocada, ¿no? Pero me parece que la gente no sabe que existe la defensoría del pueblo. Vos me decís, bueno, se acercan jubilados, gente por ahí con capacidades económicas más reducidas, pero sin embargo, justamente esa es la gente que menos información por ahí tiene de que existe esta posibilidad de que defiendan sus derechos sin acudir, como vos decías, a un abogado sin necesidad de recurrir a la justicia. No, por eso yo te decía lo del cambio, ¿no? Esto del proceso de descentralización es un poco la idea de llevar la defensoría a la gente, que efectivamente la gente conozca que hay un organismo público que se encarga de mediar entre las situaciones que tiene el vecino, el particular, con el Estado mismo, y obviamente también tenemos un área de mediación, un área de consumidores, que también lo hace con los privados, pero la ley es una ley de defensa de derechos humanos y dentro del apartado de organismo de control para con el Estado, digamos. Con lo cual la idea fue esa, fue armar una política de descentralización, de sacar la defensoría a la calle, de hacer un trabajo fuerte en redes, en tratar de dar a conocer el organismo. Hoy también hay un proceso de atención muy fuerte y darle prioridad a la atención al vecino. Estamos ampliando el call center para poder recibir mayor cantidad de llamados. También hoy la defensoría da la posibilidad de denunciar por Facebook, Instagram, Twitter, todas las redes sociales. O sea, vos pones arroba defensoría y automáticamente salta en todas las redes. Y eso hace que también aumente el caudal y que se pueda tomar por mail, con una idea de acercarlo, de que la gente conozca. Claro, pues si no existe la institución y bueno, falta ese nexo con la gente. Se creció mucho y la defensoría está teniendo muchísimos reclamos, arriba de los 200, 300 mil, 50 mil, cerca de 100 mil reclamos por ahí anuales. O sea, hay un volumen, se creció exponencialmente en estos últimos 4 o 5 años y se sigue creciendo permanentemente porque obviamente es un lugar donde hay atención, se le da respuesta a todos los casos y por lo menos un seguimiento. O sea, obviamente no se resuelve a veces como el vecino quiere el 100% de los casos, pero sí se les da un acompañamiento con lo cual eso incrementa la participación. ¿Y cómo trabajan con el resto de los organismos que quizás por ahí tienen competencias similares o funciones y misiones similares, como por ejemplo podría ser defensa del consumidor, defensa del usuario, esta nación, esta ciudad? No, no, pero con defensa del consumidor, el área de defensa del consumidor de la defensoría es... Usted tiene un área de defensa, pero a la vez existe... De defensa del consumidor históricamente. Pero además existe la ciudad, tiene su organismo. Existe la ciudad y también nosotros interactuamos mucho y lo vinculamos porque también es real que cuando uno viene por un tema de consumidores privados, el defensa del consumidor de la ciudad tiene sí capacidad de aplicar sanción a la empresa, que es la defensoría del pueblo o no, digamos. Con lo cual nosotros trabajamos... Derivan en ese caso, por ejemplo. Derivamos y trabajamos en vínculo y le decimos, mira, esto por ahí con una mediación o con una charla lo podemos solucionar y se soluciona, hay un 90% de mediaciones exitosas, en teoría, y por el otro lado decir, mira, esto por ahí es más complicado, le derivamos el caso a defensa del consumidor de la ciudad o nación, hay un trabajo muy aceitado ahí de diálogo, entonces le dice, bueno, le conviene seguir por acá. Digamos, también hay mucha gente que es una instancia prejudicial porque son situaciones administrativas, con lo cual hay mucha gente que viene, denuncia en la defensoría, arranca el trámite administrativo y obviamente que esto no invalida su capacidad de ir a la justicia. Claro, sí, 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 pero en general se resuelven los casos antes. Sí, se resuelven y por ahí también la gente, por ahí en casos que tengan que ver con otros temas, también es fuerte la resolución que dé la defensoría y lo llevan como método de prueba y de fortaleza para un caso judicial. Exactamente. Sí, es bueno esto también porque va generando dos tipos de cultura, ¿no? Por un lado la cultura que recibe la gente de alguna manera o que percibe la gente de que tiene alguien que los pueda defender y pueda resolver las situaciones complejas rápido y por otro lado también por el lado de las empresas o de quienes abusan de los consumidores, usuarios que saben que están siendo controlados no solo por los organismos naturales de control o que fija por ahí un contrato de concesión o algo por el estilo, sino también por el Estado mismo que supervisa que eso se cumpla, ¿no? Sí, sí, eso nosotros interactuamos con todos los organismos, en el caso, por ejemplo, cuando hablábamos recién también de los bancos, nosotros estamos en contacto directo con el banco central permanentemente, entonces más allá de que el vecino haga la denuncia en el banco, también la puede hacer con nosotros y eso no invalida y nosotros ayudamos a por ahí hablar con el banco en particular o con el central para que esté anoticiado o que está pasando eso, digo, hay una, la verdad que hay una interacción interesante con el resto de los organismos. La idea siempre es buscar el camino más rápido para que al vecino o al ciudadano se le solucione el problema y tenga acceso al derecho que está siendo vulnerado. Me contabas también recién, ya no estamos hablando de empresas, sino de una situación bastante preocupante y cada vez también por un termómetro así a ojo que uno puede establecer, que el tema del bullying es un tema que está también en la atención de la defensoría. ¿Cómo se meten ustedes en este tema? Y bueno, ¿qué respuestas hay de las instituciones? Sí, nosotros estuvimos armando un programa de cultura contra el bullying junto con las facultades económicas, el Centro Cultural Sábato, el INADI, varias, con una idea de fomentar la cultura y poner en tela pública, en agenda, la problemática, que efectivamente es una problemática, dejar de pensar que es una cosa de chicos y que no importa y que hay que saber tener otras culturas de trato entre pares y poder trabajarlo, pero también mostrándole que hay una ley nacional que plantea las problemáticas del bullying, hay una ley puntual de la ciudad de Buenos Aires con normas que un 0800 donde se debería poder denunciar, unas estadísticas que se deberían hacer y que efectivamente no se están cumpliendo, con lo cual estamos avanzando también desde la defensoría, ya lanzamos ayer y creo que va a durar toda esta semana en las redes nuestras, van a poder encontrar un formulario para contestar una encuesta, para poder tener algún dato de lo que la ciudadanía entiende por bullying, conoce, sabe si existe o no y con eso poder tener aunque sean pequeñas herramientas para seguir trabajando temas de educación, temas de visibilización de la situación y mostrar que por ahí hay una ley que no se está cumpliendo, estamos armando un protocolo para poder llevarle también al ministerio y que incorpore el protocolo estandarizado en todas las escuelas, si bien hay un procedimiento interno que el ministerio tiene y no es muy amigo de revelar, pero que debería... ¿Y por qué no? Porque es un tema que efectivamente no es de agenda, que prefieren algunas instituciones tanto públicas y privadas, esto no es un tema... No hacerlo público justamente. No, no tiene que ver con lo público, sino que es más hacerlo público, no cultural y que es más fácil por ahí a veces tapar la problemática, depende mucho de las... queda en manos de la buena voluntad de las instituciones a veces, que a veces que las autoridades tampoco tienen herramientas ni acompañamientos como para por ahí tratarlo de otra manera, entonces estamos buscando poder generar efectivamente esto, ¿no? Un debate que... Sí, y una ayuda a las instituciones mismas. Y una ayuda a las instituciones, un cumplimiento de la ley y generar un debate que nos permita construir nuevas culturas de trabajo entre pares, de trabajo adentro de las escuelas. Porque es cierto, vos fíjate, no lo había pensado que en realidad cuando existe un caso de bullying, al lugar donde accedes es al colegio mismo y queda todo ahí encerrado, ¿no? Al directo, no, nosotros sí. Efectivamente hay denuncias, nos llegan a la Defensoría, el área de educación hace traslados pertinentes, siempre respetando la ley de identidad, teniendo el desguardo de los derechos personales de las personas para que no pase, pero poniendo en conocimiento al Ministerio, mostrando que en el lugar que sea hay una situación, que se debe actuar y que se ponga en marcha las medidas que corresponden de parte del Ministerio, hay casos que la Defensoría va siguiendo y toma en ese caso. ¿Cuáles son las perspectivas de trabajo a futuro? Bueno, ahora me estás hablando de algo muy concreto, que es una vez que estén los resultados de esta encuesta, en caso de bullying, bueno, procesarlos y ver... En lo que yo estoy más metido, la Defensoría tiene programas para todas las áreas de gobierno prácticamente, tenemos áreas de todo lo que tiene que ver con lo público, con el Estado, con el control, los derechos humanos, los derechos sociales, mucho trabajo en villas, principalmente nosotros estamos trabajando también con la Facultad de Odontología, aparte de Económicas, haciendo un plan de atención primaria odontológica, hoy en el Bajo Flores, en la Villa 1-11-14 y en la Villa Piletones, también estamos con temas bastante medioambientales. O sea, yo tenía, te cuento la imagen que yo tenía de la Defensoría, era muy receptiva, pero por lo que me estás diciendo hay mucha acción también. No, no, es... Más allá de las denuncias que reciben... Recepción de denuncias, después la verdad que hay muchas cosas que la Defensoría trabaja de oficio, ¿no? Digamos, ahora estamos iniciando un... De vuelta a tratar de activar lo que es ACUMAR y hacerle un seguimiento, que también es un poco una función, si bien la Corte Suprema... Y es un tema pendiente... El 2006 de que se armó, es histórico en nuestro país, digamos... Que nunca se ha hecho nada. Hoy estamos hablando de las problemáticas que tiene el Amazonas y es muy fuerte y nosotros creemos que es un tema de agenda muy importante el tema del medioambiente, que hay que acompañar y tratar de solucionar fuerte rápido eso, pero al mismo tiempo tenemos que mirar nuestro Amazonas de acá, que es la cuenca, que desde el 2006 se supone que deberíamos estar haciendo actividades de saneamiento y dejando de contaminar. Y sin embargo, está... Recontraveremos. No pasa, con lo cual... Una lástima porque tenías por primera vez en mucho tiempo... Mucho tiempo, los tres... Los tres gobiernos del mismo color político, ¿no? No, no, no hubo una... Qué lástima eso. Un avance puntual contra esa problemática, con lo cual también estamos tratando ahí de poder mejorar. Después, obviamente, la Defensoría está para lugar de mediación, de tratar de solucionar conflictos. Hoy yo estuve reunido con los trabajadores del subte, la empresa Metrovías es base por algunas problemáticas que hay ahí, siempre a veces en el servicio del subte y demás, y llegar a ir caminando hacia soluciones para que no escalen en la conflictividad y la Defensoría siempre poniéndose como mediador, ¿no? Digamos, como tratando de generarle una solución a todas las partes. Sí, seguramente, aparte, también hay más disponibilidad para... O buena predisposición para hablar con alguien que no pertenece al gobierno y es un organismo... Es un organismo que tiene que... Independiente. ...representar y defender los derechos de los ciudadanos que transitan y viven en la Ciudad de Buenos Aires, con lo cual siempre nuestra misión, nuestro ley motive es un poco el eslogan que es tenés quien te defienda, ¿no? Digo, es estar siempre presente en las problemáticas. Hay un salido, un trabajo territorial, pero también acá estamos cerca del obelisco, un lugar conflictivo de por sí. Y siempre la Defensoría también hace un trabajo de observador de las movilizaciones para tratar de garantizar siempre el derecho a movilizarse, el derecho a... A transitar. Sí, pero a hacer la movilización y hacer el reclamo, pero también garantizando el otro derecho, ¿no? El derecho a transitar, garantizar que las fuerzas de seguridad actúen como tienen que actuar, que lo hagan bajo las normas que... Monitoreando todo un poco. Monitoreando, que es un poco un protocolo de la ONU de las Naciones Unidas que le hace a las Defensorías como rol. Hay un trabajo muy activo de salida a la calle. Arturo, gracias por haber estado con nosotros. Si querés, informá las redes donde la gente puede encontrarlos. Sí, es www.defensoría.org.ar. Ahí están todas nuestras sedes, el 0800 donde se pueden comunicar y arroba Defensoría en cualquiera de las redes sociales, Twitter, Instagram o Facebook. Y las que vengan después. Todas. Gracias Arturo, hasta luego. Bueno, nosotros nos reencontramos en la próxima entrevista aquí en Ecomedios. Gracias. 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 Gracias.